Música Son los cien barrios que hoy han crecido a la par Sin dejar de olvidar la canción popular Y es por eso que aquí les queremos cantar A nuestra reina del plaza Es la serenata, la que la isla Buenas noches señoras y señores Nos aguarda una noche seguramente muy linda Muy cálida, muy especial Claro que sí Una noche de grandes valores del tango Con una figura convocante estupenda Magnífica, de primer nivel Una de las grandes figuras del espectáculo argentino Con proyección y dimensión internacional Les cuento brevemente Ella comenzó su carrera discográfica hace 10 años En 1976 Vendió desde entonces hasta ahora Más de 2 millones de discos Lo cual habla claramente de la aceptación Que tiene por parte del público Que la sigue, que la alienta Y que le encanta estar a su lado Verla y aplaudirla permanentemente Les cuento que ella, esta muchacha Que esta noche será protagonista definitiva Y auténtica de grandes valores del tango Ganó el premio Estrella de Mar Al mejor espectáculo musical del año 1985 Le cuento por ejemplo, para ser breve Que ella fue la ganadora Del Festival de la Canción Popular Internacional Realizado en Japón Claro que sí Una figura de primerísimo nivel Había muchos etcéteras más para decir de ella Que fue ganadora de tantos y tantos trofeos A lo largo de esta importante Y también breve trayectoria 10 años no es mucho tiempo realmente Les cuento que esta noche Viviremos realmente un espectáculo Que será inolvidable Porque Valeria Lynch Y naturalmente de ella estoy hablando Ahora también Valeria Canta el tango Muchas gracias Gracias Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal Valeria? ¿Cómo estás? Un poco nerviosa Qué gusto verte Igualmente Parece que lo hubiésemos hecho antes ¿No es cierto? Está lindo verte acá Tenerte en grandes valores del tango Como estrella definitiva, absoluta, total Muchas gracias Saber que vas a aportar esa cuota tan linda Que el tango necesita y agradece Nosotros los que estamos en el tango Permanentemente agradecemos Aquellas figuras de otro género Soy una atrevida No, 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 para nada Sí, sí, soy Pero lo quiero hacer porque tengo mucho cariño Por el tango, siento mucho cariño Y porque, en fin, me gusta Y porque tengo el sentimiento del porteño adentro Así que me atrevo Tango, talento, Valeria Lynch Grandes valores del tango No hace falta agregar nada más Sí Simplemente cantar En esta tarde grilla Exacto ¡Aplausos! 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 No puede ser que viva así Con este amor clavado en mí Una maldición No supe comprender tu desesperación Y alegrarme, alegrarme nada de otro amor Y un aire triste me encontré, cuando me vi calentro si me engaño comprobé. Mis ojos al cerrar se ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi piel. Y oye mi voz que sangra en mí, esta tarde gris. Ven, triste me decía que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven, y así amate de mi dolor, que estoy cansada de llorarte, sufrir y esperarte, y hablar siempre a solas de mi corazón. Ven, pues te quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar ahogada en tanto. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en tu piel, como una maldición. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables, muchísimas gracias. Yo quiero agradecerles a todos ustedes, mis invitados de esta noche, porque son muy especiales y además porque esta noche para mí es muy especial. Pero principalmente quiero llamar a un invitado, que es mi invitado favorito, digamos, porque va a hacer algo conmigo, va a cantar conmigo, si viene. Rubén Juárez. ¿Dónde está Rubén? Rubén, acá está mi amigo, no podía faltarme. ¿Cómo le va? Entonces encantada de que estés acá esta noche. ¿Cómo le va? Buenas noches. Creo que más que un gran halago que me hayas invitado a tu programa, es, supongo que un acontecimiento muy importante que está viviendo el tango, un género al que pertenezco desde hace unos años ya, y que cada día amo más. Por eso te agradezco en nombre de lo que significa para mí la música de tango. Muchas gracias, gracias a vos, Rubén. En serio, contá conmigo. ¿Qué tango hay que cantar? De Rubén Juárez y Cacho Castaña. Me voy con vos, Rubén. De si me mando de hoy, de dónde hay que cantar, no ves que estoy muriéndome de pena. Yo sé que en tus archivos se quedó, un tango que Garnet nunca cantó, permiso dándote hoy, tal vez y se poní, un verso que dejó para mi pena. Yo sé que con tu aliento la soledad, mi angustia y mi dolor podés salvar, que tanto hay que cantar para poder seguir creyendo en el amor una vez más. Y así disimularás de la gente, la pena de un amor que ya no está, que tanto hay que cantar, de si me mando de hoy, yo sé que vos también lloraste la luz. Tuviste un desestadio como el mío, la noche en que Galena se marchó. Yo soy un bando león, y el tango que buscas, lo acabas de cantar sin darte cuenta. Mi aliento a soledad, mi aliento a soledad es de dolor, el beso que Malena no me dio, tu tango descubrió, secretos de mi amor. Desnudante la gente, mi aliento a soledad, cantame tu canción una vez más, cantame que te voy a acompañar. Y gramo ¿qué tan ahora, qué tiempo hay que cantar? ¿Cuál es esa canción que borra los fracasos de ayer? Fracaso, que tal vez no son fracasos, y amores que tal vez no son amor. En algo hay que cantar, de si me va a soñar, yo sé que voy a hacer llorar la luz. Tu vicio se engañó como el de pino, la noche es que me alejaba de llor. Y así disimularán de la gente, la pena del amor que ya no está. En algo hay que cantar, para poder seguir, creyendo de la perdura del sol. Y así disimularán de la gente, la pena del amor que ya no está. En algo hay que cantar, de si me va a soñar, yo sé que voy a soñar, yo sé que voy a hacer llor. Tu vicio se engañó como el de pino, la noche es que me alejaba. Se engañó como el de pino, la noche es que voy a soñar, yo sé que voy a soñar. ¡Qué creación formidable! Bueno, como esta va a ser una noche muy linda, me gustaría pedirle a alguien que me acompañe. Y claro, no es de cobarde pedir ayuda, ¿no es cierto? Silvia Fernández Barri, ¿me das una manito? Le doy un beso. Muy bien, te convojo entonces para que nos ayudes, para que estés con nosotros, para que compartas esta noche. Es un placer porque además creo que quiero muchísimo, como le pasa al resto de la gente, de los que están aquí, de los que están del otro lado de los televisores, Valeria convoca, convoca a la gente que la quiere mucho. Yo la quiero mucho, Valeria, por eso estoy aquí. Estás como invitada, pero a partir de este momento vas a trabajar. Siempre me hacen lo mismo. Que además no pensamos pagarte, fíjate vos. Esto es muy común. Silvia, un corte. Un corte y una quebrada. Sí, y enseguida. Ahí está, ahí está. Esta es la noche de Grandes Manores del Tango. Esta es la noche de Valeria, porque Valeria ahora también canta el tango. Y estamos con la familia Cadícamo. Nelly Cadícamo, ¿cómo está usted? Mónica María Cadícamo. Y Enrique Cadícamo, uno de los prohombres de nuestro tango, realmente. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo le va? Muy bien. Estaba esperando que llegara el momento de hablar con vos algo, ¿no? Sí, 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 justamente. Un pedazo de tango. De lo que usted quiera. Pero pienso que en este caso vamos a tener que hablar de algo que ataca a los argentinos cuando están fuera del país, que se llama Nostalgia. Y usted de Nostalgia sabe bastante, ¿no? Bueno, hay un tango mío que se llama Nostalgia, ¿no? Sí, creo que nadie lo ignora. Se ha popularizado. ¿Usted tiene idea cuántas grabaciones tiene en el mundo entero su tango, Cadícamo? No. Hablo de Nostalgia. Tiene algunas importantes. Tiene la de Plácido Domingo, que vino expresamente a grabar en Centrano de España. Así es. Este, ¿qué más? Y hay unas grabaciones en griego. Estupendas. Y, en fin, está diseminado por todo el mundo ese tango. Es una especie de microbio solto, ¿no? Es uno de los tangos que más ha caminado por el mundo, realmente. Y usted se va a recibir esta noche una sorpresa que le va a resultar seguramente muy grata. Porque este encanto de artista que se llama Valeria Lynch, esta noche, va a recrear también su tan conocido, tan trajinado, pero siempre vigente Nostalgia. Bueno, voy a tener un gran placer de escuchárselo. Yo sé que lo hará muy bien con toda seguridad. No se lo escucharon, pero yo sé que... Es que Valeria todo lo hace bien. Valeria todo lo hace bien. Todo. Escúchen Nostalgia, después me cuentan. Adelante, Valeria. Valeria. Y es lo enborrachar mi corazón, para pagar un loco amor, que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos, ser los besos de otras bodas. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos, ser los 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 besos. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos, ser los besos, ser los besos. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos. para ahogarlas de una vez, quiero emborrachar al corazón para después poder brindar por los fracasos de amor nostalgia, escuchar su risa loca y sentir tu amigota como fuego respiración, angustia, de sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermana, yo no quiero rebasarme ni impedirle ni llorarle y decir que no puedo ni impedirle desde mi triste soledad ver caer las rosas muertas de mi juventud No sé si me escuchan de este micrófono Bueno, yo pienso la atracción que tendrá el tango para que un intérprete internacional como es ella haya deshazado, aunque sea momentáneamente o quizá para siempre la otra línea y se haya venido al tango Bueno, pero con tangos como estos es muy fácil Mucho, será una grabación más que tendrá el tango, pero más importante que la... Cadícamo, no se imagina usted la emoción de Vareya cuando me dice que no me diga que Cadícamo está en la sala Que maravilla, que maravilla Tengo que pedirle disculpas por que tiene anteriores grabaciones yo hubiera querido que la primera grabación hubiera sido la de... Bueno, que bien, bien Muchas gracias Gracias Muchísimas gracias Gracias Cadícamo, muchas gracias Vino Valeria, magnífico, que linda esta tu noche Vino, que linda Silvia Fernández Barrio, ¿dónde estás? Ahí la veo Aquí estoy, bueno, la verdad es que nunca me imaginé que iba a estar entre tanta gente de tango ¿No es cierto? Recién estuvo Cadícamo Y ahora tengo aquí nada más y nada menos que a don José Lepera Que es el hermano de Alfredo Lepera Mígame, usted se anima Bien ese aplauso A meterse en los zapatos de su hermano No lo intento Ni lo intente, pero yo lo ayudo un poquito ¿Tenía el mismo número? ¿Y decir qué le parece esto de Valeria cantando tango? Creo que debemos agradecer a Valeria El hermoso regalo que nos proporciona Pues contribuye a la difusión de nuestro tango En la forma que yo sabe serla, con responsabilidad Y talento Mucho respeto, ¿no? Y talento Muy bien, ¿y ahora sí? ¿Seguimos? Hay un tango que es muy importante, me parece, ¿no? Soledad Yo no quiero que nadie a mí me diga Que de tu dulce vida, vos ya me has arrancar Mi corazón, una mentira vive Para esperar tu imposible llamado Yo no quiero que nadie a mí me diga Como esa magia y yo no quiero que nadie a mí me diga Como esa magia y onda, mi eterna soledad En mi alma no llena no llena no llena no llena, mi eterna soledad La melodía de su lento gritar En la oriente sombra de mi cuarto al esperar Sus pasos que quizá no volverán Es decir, me parece que no se tiene en su andar Si no se me parece luego, pero no hay nadie Y él ya lo tiene, es un fantasma que crea mi ilusión Y que al desvanecer se va dejando su visión Cenizas en mi corazón En la platea de espera del melón Las horas que agonizan no se niegan a pasar Hay un desfile de extrañas figuras Que me contemplan con los mirar Es una caravana interminable Que se hunde en el olvido con su hueca espectral Lleva con ella, loca que sabía Solo me queda la angustia de mi mar El ladoliente sombra de mi cuarto al esperar Sus pasos que quizá no volverán A veces me parece que no se tiene en su andar Si la preverse luego a entrar Pero no hay nadie Y él ya lo viene Es un fantasma que crea mi ilusión Y que al desvanecer se va dejando su visión Cenizas en mi corazón ¡Bien, bien, bien! Esta es la hermosa, maravillosa noche de Grandes Valores del Tango Con Valeria Lynch Porque ahora también Valeria canta el tango Señor director, un corte Una quebrada Esta noche tan especialísima de Grandes Valores del Tango En esta noche tan especial en que Valeria canta el tango Y estoy en una mesa también muy especial Uno que no estamos acostumbrados a lo mejor a encontrar entre la gente de tango Porque estamos con gente que no es de nuestro país Por ejemplo, en este caso, Miguel Méndez Camacho Que es el ministro consejero de Colombia ¿Qué tal el tango? No somos del ambiente de la farándula Pero somos devotos del tango como todos los colombianos Estamos profundamente emocionados Porque el tango ha conquistado una voz maravillosa Y presumo que en Medellín habrá fiesta nacional Cuando escuchen el cassette con los tangos de Valeria Lynch Muy bien, eso Su señora esposa Y ahora sí, el embajador de Chile, el señor Eduardo Fontaine ¿Cómo está usted? Arturo Fontaine Arturo Fontaine Encantado, considero que esta es una noche, una gran noche Para los entusiastas del tango, como somos todos los chilenos Esta es una maravilla Y para los entusiastas de Valeria Lynch, otra maravilla Es un momento muy emocionante para nosotros Al día estoy por pensar que eras diplomática, ¿no cantante? Ahora sí, el embajador de la República Hermana de Chile El señor Eduardo Trillo O'Connor Perdón, ustedes me van a disculpar Porque no fue tan fácil aprenderme esta mesa de un sopetón ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias Creo que el tango es parte de la Ciencia Argentina Y nosotros nos sentimos muy felices de participar de esta noche con ustedes Y sobre todo de admirar a un artista de tantos atributos Como es la que estamos escuchando esta noche Pero muy bien Y ahora sí, otro de los amigos de la Argentina Yo les voy a contar la verdad Me salgo de la vaina por preguntarles a todos ellos un montón de cosas que a mí me interesan Que nada tienen que ver con el tango, ¿no? Ese es un poco el metier de uno Pero vamos a seguir con el tango Frank Ortiz, embajador de los Estados Unidos ¿Cómo le va? Muy bien, gracias A ver, me parece que el tango se está poniendo muy pero muy de moda en los Estados Unidos ¿Es cierto o no? Nunca ha pasado de modo Siempre creo que en la historia del tango se ha apreciado mucho más en el exterior que tal vez aquí de vez en cuando, ¿no? Así que el tango siempre ha estado de moda en los Estados Unidos Y esta linda y magnífica tanguista acaba de venir de Los Ángeles Donde fue muy apreciada ¿Y usted aprendió? ¿Ya aprendió a bailar el tango? Claro, a bailar, bueno, a mi modo, ¿no? A mi modo Cuénteme una cosa Es una gran cosa poder escuchar a una nueva estrella del tango Que asegura que la gente joven de la Argentina va a seguir con su deber al pueblo mundial De proporcionar esta magnífica música Yo no puedo dejar de preguntarle algo Si queda o se va Todos los embajadores se tienen que ir, ¿verdad? Pero prontito falta mucho Bueno, fíjense ustedes lo que yo le acabo de preguntar Se quedó se va total que no me contesto Porque a veces los embajadores se quedan sin palabras Y hoy sé que es cruel, brutal, quizá el castigo que te doy Sin palabras esta música Sin palabras esta música venirte Donde quiera que la escuche tu traición La noche más absurda y el día más triste Cuando esté riendo, cuando llore tu ilusión Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin Si hay llantos que pueden perseguir a ti Si estas notas que nacieron por tu amor Al final es un silicio Al final es un silicio que abre vidas de una historia Con suplicio y homenaje Con suplicio y homenaje Con suplicio y homenaje Se ha cruzado Cada vez que oigas esta canción Nació de ti, mintiendo entre esperanzas un destino Y hoy sé que es cruel, brutal quizá el castigo que te doy Sin decirlo esta canción dirá tu nombre, sin decirlo como tu nombre estaré yo Los ojos casi ciegos en el asombro, junto a la sombra de perder y no morir Perdóname si es Dios quien quiso castigarme al fin Si hay llantos que pueden perseguir así Si estas notas que nacieron por tu amor al final son un silicio que abre vidas de una historia Son suplicios de una memoria Oh, tan querido mi dolor, desearía mi palabra Cada vez que oigas esta canción Excelente, claro que sí, Valeria Que bien canta el tango, Valeria De Mariano Mores y Enrique Santos de Yépolo sin palabras Y fíjate Valeria que esta noche debía asociarse a tu fiesta el maestro Mariano Mores Llega un telegrama que tengo en mis manos y dice Compromisos de trabajo fuera del país me impiden estar a tu lado Suerte en tu noche, Mariano Mores Y no hace mucho tiempo se apagó una de las figuras más importantes de nuestro tango Edmundo Rivero Esta noche su hijo, Múnich Rivero, ¿cómo estás Múnich? Nos acompaña en esta especialísima noche de Valeria Lynch ¿Qué significa este aporte para vos como hombre de tango Que lo ha amado desde pequeño y que además sigue la carrera de su padre Y que además no se hace quedar muy bien en el exterior como lo haces habitualmente ¿Qué significa la presencia de Valeria haciendo tango? Bueno, creo que es muy importante para todos los que hacemos tangos Y más quiero destacar una cosa sobre la señora Lynch Que me parece que es muy importante la elección de su repertorio Yo creo que el repertorio que ella está haciendo y que vamos a escuchar ahora Abarca toda una gama de un sentir del pueblo, o sea, del argentino Y también, muy inteligentemente, el haber convocado, creo, al maestro José Colángelo En la cual también ha permanecido muchos años en la orquesta de Aníbal Troil Muy bien, dame dos o tres títulos de lo más importante que hiciera éxito tu padre Bueno, Sur, el último organito, el milagro Sur, por ejemplo, Valeria Lynch Y en el recuerdo de su padre Adelante, Valeria, por favor Adelante, Valeria, por favor ¡Suscríbete! 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 del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el chancón y un perfume de lluvios y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón y después sur una luz de almacén ya nunca me verás como me vieras recostada en la vidre y esperándote ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana todo ha muerto ya lo sé San Juan y Buedo Antiguo, cielo perdido, oh bella ya ni llegar al cerrable tus veinte años temblando de cariño por el beso que entonces dejó ver nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se quedó esa nombre de barrios que han cambiado y amargura del sueño que murió perdón y después sur una luz de almacén ya nunca me verás como me vieras recostada en la vidre y esperándote ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana todo ha muerto ya lo sé ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! bueno, he podido comprobar, todos comprobamos que el tango gana el mundo, pero el tango es argentino, es tradición y esta noche lo demuestro una vez más y usted negrito, vos sabés que yo estoy fascinado con Valeria, la amo, te lo digo públicamente Valeria lo acepto y delante de tu mujer de caballero, que eso es gravísimo, ¿no? frente a caballero y a mi mujer pienso que si este momento que vivimos lo pudiéramos trasladar a muchos años atrás estaría posiblemente el gran santiagueño Mero Mansi sentado en alguna de estas mesas y hubiera escrito Valeria canta el tango como ninguna Valeria tiene pena de abandonar gracias Alegrito muy bien y esta famosísima e importantísima colega de Valeria, Estela, ¿cómo estás? muy bien, gracias, disfrutando mucho de, no solamente de escuchar a una gran cantante lo digo con todo orgullo, sino también de estar con una excelente amiga es una mujer que yo admiro y quiero mucho por eso que es un placer estar aquí esta noche vos hiciste ya la experiencia de los tangos con los cinco latinos y con mucho éxito es una buena combinación de la gente que se acerca al mundo del tango, ¿no? la gente que está en otro género, en otros ritmos bueno, tuve la dicha de poder grabar tango no solamente aquí en mi país me tocó también grabar por ejemplo en París, lejana tierra mía cuando hacía casi dos años que faltaba de él y también una lágrima tuya esos dos tangos los grabé en París con músicos franceses y un guitarrista argentino que había sido bueno, que era hermano del guitarrista de Carlos Gardel sinceramente, el tango yo también lo amo y lo he llevado en todos los espectáculos por el mundo por eso que me encanta que Valeria lo haga es argentina y una excelente cantante puede hacer tango y mucho más, lo que ella quiera ayúdame a ir a un corte, por favor un corte y una quebrada con Valeria una noche de Valeria Lynch en Grandes Valores del Tango y alguien que tiene mucho que ver con el proyecto de Valeria Cantando Tangos un hombre que tiene raíces tangueras que participó durante siete años y medio con la orquesta de Aníbal Troilo por ejemplo, y habría mil ejemplos más pero nos quedamos ahí con lo de Pichugo creo que es una buena muestra, ¿no es cierto? ¿Qué te parece? José Pepe Colangelo ¿y qué significa para vos esto? este acercamiento a un artista de la magnitud de Valeria para llegar a hacer un disco de tango primero un gran halago y una gran responsabilidad yo me siento muy pero muy feliz de que Valeria haya pensado que yo podía ser su director y su asesor musical en todo esto te puedo asegurar que la responsabilidad fue mucha pero creo que se está haciendo la cosa tan bien porque ella hace todo tan fácil lo hace tan lindo entonces uno trabaja muy cómodo, muy contento y creo que es un hermoso e importante aporte para nuestro tango y además Valeria es muy generosa porque me decía quiero que Colangelo haga un tema instrumental sí, es cierto, ella siempre da cabida a todos los solistas y en este caso vamos a hacer un tema que me pertenece, Silvio y creo que a vos te gusta mucho es un tema que me acompañó por todo el mundo y casualmente cuando ella estaba en Japón que ganó ese famoso festival yo estaba con mi orquesta también haciendo este tema que vas a escuchar ahora y que se llama Todos los Sueños este es un sueño también es uno de Todos los Sueños, muy bien José Colangelo, su orquesta, y aquí está Todos los Sueños ¡Gracias! 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 Bravo, maestro José Colangelo! Bravo. Muy bien Y después de escuchar a excelentísimo maestro que es José Colángelo Aquí a mi izquierda ¿Podría decir que tengo una directora de un penal? O digo mejor que tengo a Cecilia Maresca Te diré que yo a Valeria y a todo esto me lo quiero llevar a mi cárcel propia Decime, las presas, ¿son hinchas de Valeria? Es que no sé si lo eran, pero que lo van a hacer seguro porque yo esto me lo llevo Y aquí a mi derecha Alguien que creo que tiene mucho que ver con el tango No quiere decir que haya compuesto tangos Pero es Horacio Cavallo, qué campeón, ¿no es cierto? Y qué campeón además ¿En qué lugar? Porque es un lugar que tiene que ver mucho con Valeria también, como fue Tokio, ¿no? Exactamente, vos sabés que primero que Mesa me hicieron sentar, ¿no? Muy contento cuando ella ganó en Tokio, Japón Yo seguí todo y la verdad me puse muy contento Aparte, yo digo, pucha, digo El tema que ganó tiene mucho que ver con los boxeadores ¿Sabés cómo se llamaba? Rompecabezas Además de excelente boxeador Además de un amante del tango Un excelente humor Y ahora sí, Los Pájaros Perdidos de Piazola y Trejo Adelante, Valeria Cantá el tango Ajo los pájaros perecitos Que vuelven desde el más allá A confundirse con un cielo Que nunca más podré recuperar Vuelven de nuevo los recuerdos Las horas jóvenes que di Y desde el mar Diga un fantasma Hecho de cosas Que amé y perdí Todo fue un sueño Un sueño que perdimos Como perdimos los pájaros y el mar Un sueño breve y antiguo como el tiempo Que los espejos no puedan reflejar Después busqué perderte en tantos otros Y aunque el otro Y todo será dos Por fin logré reconocer Pronto un adiós es un adiós La soledad nos devoró Y fuimos dos Soy solo un pájaro nocturno Que vuelve desde el más allá A confundirse con un cielo Que nunca más podré recuperar Soy solo un pájaro perdido Que vuelve desde el más allá A confundirse con un cielo Que nunca más podré recuperar Ajo los pájaros perdidos Que vuelve desde el más allá Que vuelve desde el más allá A confundirse con un cielo Que nunca más podré recuperar Que nunca más podré recuperar A confundirse con un cielo Que nunca más podré recuperar A confundirse con un cielo Que nunca más podré recuperar El programa es de lujo, no es artista, es de lujo. Ese pianista que has conseguido, qué maravilla, Colangelo. Sí, le enseñé un poquito, ¿te gusta? ¿Te costó mucho? Bastante, no sabés. Pero aprende bastante rápido. Aprende rápido, aprende bien. Bien, Colangelo, es hermoso tu tango. Además, ¿viste los arreglos que hizo? Sí, es super. Una maravilla, un aplauso muy fuerte. Higno de una estrella como lo es, Valeria Lynch. Valeria canta el tango y Valeria nos resta ir a un corte porque, ¿sabés que falta bastante todavía? Falta mucho. Falta mucho y muy bueno. No se aburren. ¿Cómo se van a aburrir? Y por Dios, estamos pasando la noche más deliciosa que puedas imaginarte. Muchas gracias. Señor director, un corte. Una quebrada y volvemos. Vamos. Tantes valores del tango en que Valeria canta el tango. Valeria, querida, vos te das determinados lustros que no cualquiera puede. Por ejemplo, acompañándose con el bandoneón a una figura del prestigio y la relevancia de Rubén Juárez. Es mi amigo. Eso sí. Es mi amigo y es un excelente músico. Y además me ha dicho cosas maravillosas de vos. Qué lindo. Sí. Entonces, ¿cuál es el tema que elegiste para que él te acompañe? ¿Tarde? Que nunca es. ¡Tarde, Canet! Gran tango de José Canet, tarde. Valeria canta el tango y lo has acompañado nada menos que por Rubén Juárez. Adelante, Valeria. De cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran ni sangran todavía. El error de haber querido ciegamente, matando inútilmente la dicha de mis días. Tarde me di cuenta que al final se vive igual sintiendo. Tarde comprove que la ilusión se destroza queriendo. Pobre amor que está sufriendo, pobre amor que está sufriendo, la amargura más tenaz. Y ahora que no es hora para nada, tu boca enamorada me incita una vez más. Y ahora que no es hora para nada, tu boca enamorada me incita una vez más. Porque dentro de la misma tengo miedo, tengo miedo que se vuelva a repetir. La comedia que me ha hundido en el sufrir, como me lo di, como no me lo di. Y siempre puse el alma entera, de cualquier manera, soportando aprentas y al final de cuentas me quedé sin fe. De cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran ni sangran todavía. Terror de haber querido ciegamente perdida en un torrente de burlas y mentiras. Sigo en mi lugar sin esperar y sin gustar amores. Ya murió el amor, ya murió el amor porque el dolor me repartitó las flores. Y aunque llores y me implores, mi ilusión no ha de volver. No ves que ya la pobre está cansada, vencida, destrozada, de tanto padecer. Y aunque quiera querer, te amo un vuelo. Porque dentro de la misma tengo miedo, tengo miedo que se vuelva a repetir. Y siempre puse el alma entera, de cualquier manera, soportando aprentas y al final de cuentas. Y siempre puse el alma entera, de cualquier manera, soportando aprenta y al final de cuentas. Y siempre puse el alma entera, de cualquier manera, soportando aprenta y al final de cuentas. Y siempre puse el alma entera, de cualquier manera, soportando aprenta y al final de cuentas. Y siempre puse el alma entera, de cualquier manera, soportando aprenta y al final de cuentas. Y él no crece, tus besos que queman, tus labios que embriagan y que torturan vidas hoy. Sé que nunca más podré arrancarte el pecho desde que él. Estás clamada en mí, te siento en el latín, abrazador de mi sire. Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí. Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte. ¿Por qué esta duda bruta, por qué me haré de sangrar si en cada beso te siento desmayado? Sin embargo me atormento porque en las ángeles les llego. ¡Gracias! 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 De mujer a mujer, ¿canta bien? De mujer a mujer es que es muy musical Y sobre todo comentábamos recién que el tango es una cosa muy difícil No es fácil Y para Valeria esto es realmente un acontecimiento en su vida Que nosotros los argentinos nos sentimos muy agradecidos por esa contribución de ella a nuestra música Gracias Gina María Hidalgo Este señor lo tengo visto no sé dónde En algún lado nos conocimos ¿A que ahora no podés protestar? No, hoy no voy a protestar, voy a hablar bien ¿Y sabés de quién? Justamente de nuestra querida amiga que hoy nos ha seleccionado una serie de tangos hermosos Pero aparte de eso yo quiero decir que tiene una gran personalidad A mí me gusta la gente con fuerza, tiene fuerza, tiene alma Dice lo que siente y lo dice con tango, que es lo que a mí más me agrada Es lo más linda Antegarmal Vos sabés de moda, ¿y cuánto sabés de tango? Muchísimo de tango, me encanta el tango de hace muchos años Ya que digo desde hace muchos años también la conozco a Valeria Lynch Y este nuevo matiz que ella le pone, es decir, incursionar en algo que es tan difícil Porque lógicamente los tangueros no te perdonan nada Yo entiendo que es algo súper lo que está haciendo Valeria Lynch Creo que sí, creo que tenés razón Súper, 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 súper Silvio Muchas gracias Silvio, muy amable Gracias Bueno, el artista recibe el premio del aplauso del público Bueno, los dólares que cobra por su actuación A veces Recibe, sí, generalmente En tu caso generalmente No compro el disco todavía No lo han pagado el día de hoy Pero hay un premio que es muy importante y que le hace mucho bien al artista que graba discos Es recibir un disco de oro Y realmente, que un disco haya salido a la calle Que haciendo los primeros pininos haya pegado el salto tan grande Como para recibir ya el disco de oro es algo realmente maravilloso Y esto le ocurre solamente a artistas que tienen un privilegio excepcional como el tuyo Valeria Lynch, el señor Jorge Yud, presidente de RCA Argentina Y este disco de oro que te corresponde por derecho propio No es un secreto con Valeria Y esto es una buena Una buena ocasión Un testimonio En tres semanas, como usted dijo Este es disco de oro Y es solo el comienzo Con Valeria estamos así Valeria Otro telegrama Que te lo leemos luego de este martirio de Enrique Santos y Shépolo Problemas de salud me impiden estar presente físicamente Espiritualmente estoy a tu lado Te deseo lo mejor Tania Mi tío Tania Qué difícil Mira, si no soy muy grande Estás igual a la tarde La hermosísima Tania que seguramente está mirando el programa desde luego Sí, seguro Tiana María, ¿cómo estás? Pero, ¿qué te parece? Estoy... Muchísimas gracias Inmensamente feliz de poder participar de esta noche De esta gran noche para Valeria, para el tango Porque Valeria no solo tiene un gran talento Sino una fuerza, una energía Digna de admiración y de apoyarse Y creo que todo lo que ella ha obtenido en su carrera Ha sido absolutamente merecido Porque nada se le ha regalado O sea que Valeria, con este long play Te deseo lo mejor Ya se ha comprobado que ya está logrando lo mejor O sea que creo que las cantantes que estamos esta noche Porque vibramos con la misma cuerda de Valeria Con su sensibilidad Y porque vinimos a darles nuestra energía positiva Y lo dice Y nuestro cariño Decía que lo dice una estupenda artista Que viaja permanentemente Que nos representa muy bien Y que Estados Unidos es prácticamente Es un lugar de residencia para vos, ¿no? Sí, así es Gracias a Dios Me está yendo muy bien también Y bueno, y ahora en septiembre Parto nuevamente para Estados Unidos Una gira un poco más extensa Pero creo que esta es la noche de Valeria O sea que de mí vamos a hablar otro día Muy bien, felicitaciones Gracias, Diana María Gracias, Daniel ¿Cómo estás, muchachos? Muy bien y muy contento Fundamentalmente de participar En esto que es tan importante para todos Es el ingreso de, digamos El contacto de Valeria con el tango Ambas cosas Tanto porque admiro a Valeria Y porque el tango Empieza a formar parte importante de mi vida Me hacen estar contento ¿Te está llegando recién ahora el tango? Yo creo que hace algunos años El tango empieza a formar parte importante de mi vida Muy bien ¿Cantas? Muy mal En cualquier momento esperamos en grandes balones Para cantar un tango ¿De acuerdo? Bueno, muchas gracias Y en una de esas conseguimos que te acompañe El maestro Sebastián Piana ¿Qué tal, Piana? Muy bien ¿Disfrutando de esta noche estupenda de Valeria? Desde luego Este La incorporación De una figura como es Valeria Lins Para el tango Beneficia enormemente Al público que le gusta el tango Y también a los actores De manera de que Esta incorporación Quiere decir que el tango Sigue ganando Este terreno Así es Y fíjese maestro Que a veces los cantantes Que son de otro género Son un poquito resistidos Por el público del tango Se lo comentaba en un corte a Valeria Sin embargo A ella no La gente la ha aceptado inmediatamente Cantando tangos Le digo porque en el programa de radio Difundo con mucha frecuencia Sus temas Y no se me ha quejado ninguno Todo lo contrario Agradecen y piden más No, desde luego Por el hecho de que Es una cantante De manera de que Cuando hay una cantante Con responsabilidad y condiciones Como la que tiene Valeria Lins Este, que ya ha triunfado Dentro de un género Este, incorporarse También a un género Realmente universal Como es el tango Desde luego de que Ella tiene Bastante responsabilidad Para que Se ha afrontado eso Porque sabía que iba a salir adelante Claro que sí Cuánto aval Valeria Y lo dice nada menos Que Sebastián Piana, eh Ranieri Uno de los protagonistas de Dos Para una mentira Está contento Porque esta es la noche de la verdad De la verdad de Valeria Lins Uno Que more en el discémporo Al final Uno busca lleno de esperanzas El camino que los sueños Prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desangra Por la fe que lo empecina Uno va rastrándose en tres vidas Y en su amor Y en su amor Sufre y se destroza hasta entender Que uno se quedó sin corazón Precio y se desangra en tres vidas Precio de castigo que uno entrega Por un beso que no llega Por un amor y no es un adiós Vacío ya de amar y de llorar Tanta traición 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 No quería que yo pudiera como ayer, querer y siempre me cumplir. Es posible que a tus ojos, que me quita tu cariño, lo cerrara con mis besos. Sin pensar que era como eso, otros ojos los perversos, lo que hicieron vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que me permití. Si olvidara aquel que ayer, lo destrozó y pudiera amarte. Me abrazaría a tu ilusión, para llorar en mi amor. ¡Qué estupendo, qué estupendo! ¡Qué bella noche! ¡Valeria! ¡Valeria, por favor! ¿Me acompañas? Vení, 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 que vas a ser la encargada de hacer un regalo esta noche. Además del regalo de tus bellísimas canciones, ¿no? ¿Así que anduvo de festejo esta semana, Carícamo? ¿Festejo de qué? ¿Algún cumpleaños, me han dicho? La fiesta tan hermosa, la de Valeria, ¿no? ¿Me han dicho que ha cumplido una melodía más? ¿Eh? ¿Ha cumplido una melodía más o un tango más? ¿Yo? Sí. ¿Por qué me decís eso? ¿No ha cumplido años usted esta semana? Sí, pero no hay que decirlo, eso no hay que decirlo. Lo que no vamos a decir cuántos ha cumplido, que son muy pocos. Lo importante es verlo a usted espléndido como está esta noche. Agradezco mucho ese piropo, que no lo voy a rechazar, porque todos los piropos hay que recogerlos con simpatía. Porque dice que él lo dice porque es un amigador mío, mi amigo, en fin. Carícamo, la convoqué a Valeria porque yo canto muy mal, además es la noche de Valeria. Cantale al oído, por favor. ¿Le canto en forma de tango? No, sí, sí, con ritmo de tango, ¿por qué no? Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Que los cumplas, que los cumplas, que los cumplas, este que feliz. Me gustó en este que. Felicidades, cabrita. Muchas felicidades. Muy bien. ¿Qué le pasa, señorita? Señor Soldán, en la entrada hay un señor que perdió su invitación e insiste en entrar. Perdió la invitación y se le paró el veloz también, porque está por terminar ya. ¿Qué aspecto tiene? ¿Medio pesadito? No, no sé. No sé, bueno. ¿Lo dejamos entrar? Y bueno. Está todo colmado, pero de cualquier manera, a un lugarcito lo vamos a hacer. ¿Tiene cara de simpático? Sí. ¿Sí? Dice que le gusta. Bueno, está bien, lo dejamos. Bueno, Rosana, por favor, decirle que pase. Está bien. Simplemente por ahora hacemos una pequeña pausa. ¿Cómo? Muchos otros, pero hay uno que se toma como símbolo, ¿no es cierto? Y se lo llama el tango de los tangos. La comparsita. La comparsita. Y esta noche, como es el tango, auténticamente no puede faltar en el programa. Claro que no. José, Pepe, Colánchelo, amigo mío, ¿puedes tocar la comparsita? ¿Pueden? Excelente. Y conocimiento de cada uno de los cantistas de la orquesta. No, no. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tango hay que cantar para...? ¿Eso es tuyo? No, mío... Es mío y del negro que está con el bandoneón ahí. No me digas. Sí, sí. Bueno, lamentablemente, Cachito, eso ya fue en la apertura del programa, así que esto está terminado. Lamento mucho. Te vas a quedar... No, no, no. ¿Eh? Llego tarde, llego tarde. Siempre tarde. ¿Lo hacemos para Cachito? Y para tantísima gente que estará esperando que repitan este que es tan guay que cantar. Está bien. ¿Sí? Lo hacemos. Por favor, por favor, ¿sí? Está bien, está bien. Sí, gracias. Pero por esta vez nada más. Por esta vez nada más. Por esta vez nada más. Encima de todo. No, 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 no. No, 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 no. Y así disimulará ante la gente la pena de un amor que ya no está. Que ya fue que cantar de sí me va a soñar. Yo sé que vos también he llorado de amor. Tuviste un deseo y salió como el mío. La noche en que madera se marchó. Lo soy un bando neón. Y el tango que buscás lo acabo de cantar sin darte cuenta. Mi aliento a soledad es de dolor. El beso que Malena no me dio. Tu tango descubrió secretos de mi amor. El tango que buscás lo acabó de cantar sin darte cuenta. El tango que buscás lo acabó de cantar sin darte cuenta. La pena de amor. El tango que buscás lo acabó de cantar sin darte cuenta. Y así disimulará ante la gente la pena de un amor que ya no está. El tango que buscás lo acabó de cantar sin darte cuenta. El tango que buscás lo acabó de cantar sin darte cuenta. El tango que buscás lo acabó de cantar sin darte cuenta. El tango que buscás lo acabó de cantar sin darte cuenta. Simplemente estupendo Valeria Lynch, Rubén Juárez, Cacho Castaña Los autores de qué tango hay que cantar Esta noche en este bellísimo Salón Versalles En pleno corazón de Buenos Aires Grandes Valores del Tango Se vistió auténticamente de fiesta Con la presentación de la estrella Valeria Lynch Porque ahora también Valeria canta el tango Gracias Valeria, gracias